Salchichón, tú lo hiciste. Sí, muy bueno. ¿Qué contenido? ¿Qué le pones? Ah, pues ese es el secreto. Ah, pues comparte el secreto. No, no puedo. ¿Y eso por qué? Porque es una fórmula secreta. Dime, no me digas en porcentajes. Bueno, lleva vino tinto, lleva ajo, lleva canela, lleva pimienta, lleva varios componentes. Nada de animal, nada de producto de carne. No, no, claro que sí, lleva carne de puerco. Ah, ok. Pero no me vas a dar el secreto. No puedo.